No, pará, pará, pará. Yo ya sé lo que estás pensando, no me queda ninguna duda. El tío Fabián se volvió loco. ¿Cómo va a decir que las Apple Vision Pro son un éxito? Tranqui. Tal vez sí me volví loco, pero no en este caso. Te voy a contar por qué son un éxito, por qué son absolutamente relevantes para muchas industrias. Sin embargo, seguramente no te enteraste. Por lo tanto, quedate en este episodio que lo analizamos juntos. Un episodio especial de análisis de mercado de las Apple Vision Pro. La increíble historia de las Apple Vision Pro comenzó hace casi una década con rumores. Rumores que hablaban de un producto que sería diferente y que llevaría la computación un escalón más allá. De hecho, el concepto de computación espacial. Un ordenador que pudieras vestir y que tuviera toda la información. Estos rumores fueron siempre avalados por Tim diciendo que lo que venía era el producto con el cual él se iba a ir como CEO dejando un momento iPhone. Evidentemente el producto se lanzó, pero el resultado no fue el esperado. En el evento de desarrolladores de 2023, concretamente el 5 de junio, mostraron como si fuera un one more thing el lanzamiento absolutamente esperado y los rumores así lo demostraban de las Apple Vision Pro. Presentando un nuevo segmento de mercado que estaba apoyado por un nuevo sistema operativo y cientos y miles de patentes que demostraban que la tecnología y la inversión y desarrollo en investigación eran increíbles. Pero tengamos en cuenta que el producto cuando se presentó tenía tres variables importantes y dos a hoy son parte del problema posiblemente. La primera era su valor, 3.499, 3.500 dólares solo en Estados Unidos. Fundamentalmente uno de los puntos que la gente dijo ¿qué? ¿qué pasó? y las otras dos son complementos. Vision OS está basado en iPadOS y las aplicaciones se comportan de una manera especial, teniendo un procesador M.2 y 256 GB de almacenamiento en esa versión de 3.500 dólares, lo que presentaba en un producto con una fuerte barrera de implementación. El precio siempre es una barrera y vos tenés que hacer en un balance de beneficios que obtenés en relación a la inversión para que se justifique esa inversión. Entonces, tras este avance la gente empezó con parámetros encontrados. El producto parece impresionante y los que pudieron probarlo que no podían compartir ninguna imagen hacían comentarios como que es impresionante lo que he visto. Pero la gente decía sí, pero 3.500 es mucho dinero y un lanzamiento ante una expectativa desbordada de que iba a ser demorado. Todo esto combinó en tu pensamiento de que son un verdadero fracaso y si lo analizamos desde el punto de vista del impacto masivo, podríamos considerar que eso es así. Sin embargo, sigamos en el tiempo y el 19 de enero de 2024, finalmente hace un año, se lanzaron y llegaron el 2 de febrero de ese mismo año a las personas con un impacto inmediato. Empezaron los glassholes, empezaron todas las personas que se ponían las gafas para salir a andar en skate por la calle o que salían a trabajar en el subte, en el metro, en distintos lugares y las personas se comportaban como, viste, iban haciendo todos esos gestos. A ver, se comportaron de una manera que evidentemente era ridícula, como un concepto de parodia. Esto también le afectó al deployment, pero en mi opinión la variable más fuerte es el valor. Si lo pensamos estrictamente, el sistema operativo, si bien tenía muy buenas funciones, no había nada por lo que la gente diga, che, esto me lo tengo que comprar, no hay duda, esto lo quiero y lo quiero ya. Lo que hizo que el impacto masivo de mercado se viera severamente afectado. El segundo punto era la baja expectativa de lanzamiento a nivel internacional. O sea, si no estabas en los Estados Unidos, no lo podías comprar. Y si lo comprabas, bueno, tenías que considerar todos los extra que incluían. Si vos lo pensás estrictamente, nosotros siempre analizamos todo mercado en relación al mercado consumer. Para un mercado consumer, una persona que dice, ¿sabes qué? Me doy un gusto, me gasto 3.500 dólares, a ver si está bueno. Es un segmento súper pequeño, es un grupo, un nicho tan pequeño que a escala iPhone es totalmente despreciable. Gente que diga, sí, me lo compro por comprarlo. ¿Sabes la plata que le tiene que sobrar para hacer eso? Entonces, desde el impacto masivo, bueno, evidentemente no fueron un éxito. Pero te voy a dar un parámetro. Si para vos o para mí, 3.500 dólares es un montón para un juguete que tal vez no le vas a dar un gran uso. En otras industrias, 3.500 dólares es muy poco. Y en esas industrias se empezó a convertir en absolutamente relevante. Industrias específicas donde cualquier otra inversión era mucho más alta y los beneficios que se obtenían por tan baja inversión eran descomunales. Por lo tanto, por ejemplo, en medicina, para entrenamiento, para trabajos colaborativos e incluso para lo que es el área de prácticas en lo que es robots, como por ejemplo el Da Vinci, que tienen un manejo muy específico. Ese manejo te permite, gracias a una manera inmersiva de altísima calidad, trabajar. Pero bueno, vos me vas a decir, bueno, es muy sutil. Sin embargo, para los estudios, para avances de residentes, para avances de investigación y toda el área médica, se ha vuelto tan interesante que hoy es un punto muy usado. Pero eso no es todo. En diseño industrial, en arquitectura aplicada... Mira, analicemos cada rubro. Diseño industrial e ingeniería, los desarrollos que se han visto no solamente en áreas muy específicas, como segmento automotriz, aeronáutico o incluso espacial, pero a partir de ahí se empiezan a fusionar. Y esas experiencias que veíamos en medicina, a partir de desarrollos potenciales para entrenamiento, también se vieron en el área de ingeniería. El área que, por su relevancia y pensá a escala de las inversiones que hay, es súper sensible. Ahora, vos seguime el razonamiento en cada una de las áreas, te voy a incorporar otra. Arquitectura, urbanismo, espacios inmersivos donde vos podés probar distancias. Estos sistemas son esencialmente la solución a una simulación que de otra manera no sería tan completa. Y sí, había otras alternativas, pero esas alternativas tenían o el mismo precio o una calidad inferior. Y a partir de ahí vino un complemento extra que hizo que, no sé si relacionado o no, en octubre de 2024 se cancelara el proyecto Hololens con la última versión, las últimas gafas que son las Hololens 2. Microsoft en octubre descontinuó ese proyecto que podemos decir que era comparable. Y en el segmento prosumer, es decir, el segmento profesional en este nicho específico de arquitectura, ingeniería, medicina, avance aeroespacial, era absolutamente relevante, fue reemplazado por las Apple Vision Pro. En muchos segmentos, muchos más de los que vos crees. Entonces, esta industria en la cual 3.500 dólares no es tanto, se vio beneficiada por un avance que completó el éxito. Sí, el sistema de encuentros es por lejos el mejor. El espacio, las distancias y el trabajo colaborativo en las tres áreas, medicina, arquitectura e ingeniería aplicada. Fundamentalmente en espacios de diseño industrial, las Apple Vision Pro se volvieron tan importantes que hoy son uno de los productos más utilizados. Y bueno, eso nos posiciona a este punto en particular, pero te voy a dar el futuro. Sí, estamos esperando que en el evento de desarrolladores, que ya se van a cumplir tres años en el evento de desarrolladores de este año, presenten Vision OS 3, con un montón de cambios y mejoras, con una ampliación de funciones, y ya que se han incorporado nuevos juegos y nuevos segmentos, se espera un motor ampliado, incluso con la incorporación de hardware. Es decir, controles específicos, controles para juegos que podrían completar un ecosistema, y ya va tomando otro color. Y hablando de tomando otro color, se espera que en este mismo lanzamiento actualicen, escucha, almacenamiento, capacidad de procesamiento, y evidentemente el procesador principal, no el espacial, que sería la versión R2, a diferencia del R1 que fue el primero, sino elevarlo a M4 o algún rumor enloquecido, dijo M5. De lo que sí estamos seguros es que Apple sigue invirtiendo y sigue aguantando este proyecto desde el punto de vista de la imagen. Y te voy a decir algo, el último rumor de iOS 19 habla de una visionificación de los sistemas, es decir, esos acrílicos, esos vidrios esmerilados, y como ya hicimos en este canal, todo eso completaría una visión colectiva estética basada en el, como te decía, en el aspecto de Vision OS para el resto de los sistemas. Así que se viene y se viene mucho. Después hablan de otros rumores, de otros productos, pero no sería el Vision Pro, serían otros productos en la serie Vision. Así que espero que este episodio te haya gustado, y si fue así, acordate de darnos un like, suscribirte y podés considerar ser miembro de nuestra comunidad, La Manzana Mordida Plus. Tenemos regalos increíbles como este. Y no solo eso, tenemos un podcast semanal, un grupo de Telegram para todas tus consultas, una web, cursos, te comenté regalos, o sea, tenemos tantas cosas que tenés que estar conectado. Así que solo me queda despedirme, mi nombre es Fabián Fernández, somos La Manzana Mordida y prometemos hacerlo. Nos vemos en más episodios. Chau, chau.